Israel Tentori García, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario Cedrua, supervisó la producción de flor de invernadero en una superficie de 5 hectáreas en el municipio de Cuitseo, el cual genera un desarrollo y empleos en el municipio. Cada semana la comercialización pura peche de flores y follajes envía a la central de abastos a la Ciudad de México, tres embarques de tres variedades de flor en 15 diferentes colores, destacando la lincitus, la alfina y la flor conocida como perrito. En sus invernaderos de 5 hectáreas producen flor durante todo el año y en los últimos dos años han recibido apoyos de los gobiernos federal y estatal, los cuales han sabido aprovechar y han hecho de este proyecto un ejemplo del proyecto que ya genera 45 empleos directos y todos ellos cuentan con los servicios sociales de ley. Tentori García felicitó a Rubén Ortiz, uno de los socios, quien explicó que el proceso de cultivo de flor, así como de la comercialización y de los retos, de los problemas que enfrentan. Al respecto comentó que han batallado con la plaga de gusanos, el cual ya se ha enviado pruebas al laboratorio para su análisis y combate de la plaga. Por anterior, Rubén Ortiz solicita el apoyo de combatir este problema, así como un ventilador para controlar el clima. Anualmente se producen 250.000 manojos de flor. Cada manojo está compuesto de 10 tallos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!